No hay ninguna empresa privada que se pueda sumar a mi carrera, más bien quisiera pedir encarecidamente que puedan sumarse a este sueño olímpico, estos serían mis segundos Juegos Olímpicos, estuve en Tokio, ahora vamos a estar en París, las aspiraciones son muy altas y para un deportista de alto nivel profesional, en sí, económicamente, gasta mucho. ¿Y tú tienes apoyo? O sea, el Instituto Perú del Deporte... ...es un poco más de la carrera de los Juegos Panamericanos, la medalla de plata, no hay ninguna empresa privada que se pueda sumar a mi carrera, más bien quisiera pedir encarecidamente que puedan sumarse a este sueño olímpico, estos serían mis segundos Juegos Olímpicos, estuve en Tokio, ahora vamos a estar en París, las aspiraciones son muy altas y para un deportista de alto nivel profesional, en sí, económicamente, gasta mucho. En campamentos, en suplementación, en campings y, por ejemplo, de parte del IPD sí hay esa subvención que nos dan, pero justamente eso también está habiendo un pequeño problema ahí, ¿no? Por ejemplo, yo clasificado ya para Juegos Olímpicos como varios compañeros de atletismo, no estamos recibiendo el apoyo de que nos recategoricen. Por ejemplo, nosotros estamos en un nivel que cuando tú ya clasificas Juegos Olímpicos te suben automáticamente, pero hasta el día de hoy nos están poniendo un poco de trabas de que ya en un mes, ya en otro, ¿dónde certifica que has clasificado? Yo no entiendo por qué hay esa deja de eso, no entienden que ya cuando uno clasifica justamente en sus normas está de que cuando ya uno tiene la marca y está clasificado automáticamente. Y hay varios deportistas que ya dos, tres meses que no nos están recategorizando, esperemos se pueda solucionar todo eso. Por parte de, para llegar a Santiago sí ha habido el apoyo de bases de entrenamientos, pero ahí también hay cosas de que no están muy claras, porque por ejemplo te pueden dar 3 mil dólares, 3 mil dólares para Sudamérica si está, que puedes hacer un campamento. Pero si tú quieres irte al extranjero o a Europa, solo se ve en el pasaje y ahí ni siquiera incluye el entrenador. O sea, es lamentable de que por ejemplo ya te dan eso, pero tú te vas a ir solo a competir o a entrenar y el entrenador, o sea, ese recurso solo te dan para ti. Es lo que me parece notablemente veritorio de ustedes, de la mayor parte de deportistas que han obtenido premios y que han participado en estos Panamericanos, es que compiten con gente que está en mucho mejores condiciones, de logísticas, de apoyo. Sí, por ejemplo, como te digo, con Brasil, con Ecuador, el nivel de apoyo del deportista es muy distinto y es muy diferente. Y aparte, en nuestro país como que no es tan, por cultura deportiva no es tan sonada entre todos los deportistas, tampoco no es tan apoyado. Y yo creo que debería ser mejor, ¿no? Si queremos aspirar a poder tener medallas mundiales como se ha traído con Kimberley, si aspiramos a tener medallas olímpicas, la inversión tiene que ser muy alta. No solo es... Tienes que tener, ¿qué? ¿Centros de...? Claro, centros de alto rendimiento. De alto rendimiento. Todos los CARES que hay a nivel nacional sean mejorados. Por ejemplo, nosotros tenemos un CAR en Junín que es adaptado en un coliseo, que son debajo de las escaleras, duermen los deportistas cuando hay un concierto, no descansan bien. Yo creo que todo debería cambiar ya, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que carecemos como deportistas y yo creo que justamente cuando recién hay los resultados sale a la luz todo esto y esperemos no que esto aquí. Claro, que pase la espuma del éxito de los Panamericanos y ya se olviden y la vida continúe. Y a nivel nacional esto mejore, ¿no? Para los que vienen atrás porque si nos descuidan a nosotros y nosotros ya salimos de este alto rendimiento, ¿qué viene atrás?